Sandra Romero ya está en el piso, ¿cómo estás Ale? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? La columna más esperada. Ah, bueno, muchas gracias. Acá estamos de vuelta, por suerte. ¿Cuándo vuelve Ale Romero? Sí, estamos por suerte de vuelta. Bueno, hubo una serie de cosas que nos pasaron, pero bueno, acá estamos arrancando de vuelta. La semana pasada estábamos trabajando en las grutas con un encuentro con los equipos de salud del primer nivel de atención y también con la escuela secundaria y escuela de adultos de las grutas. Bueno, y hoy, para retomar un tema. Sí, hemos elegido mayo, porque la verdad que hay varios eventos que son importantes que rescatemos en este mes. El primero tiene que ver con el 9 de mayo, que fue el día de la ley de 26.743, que es la ley de identidad de género, una ley que tenemos en nuestro país pionera y que la verdad que es muy importante destacar. Seguramente ustedes han hablado de esto acá en la tele. Pero también el 17 de mayo, que es el día que la Organización Mundial de la Salud sacó del Código Internacional de Enfermedades a la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, es un día contra la discriminación. Entonces, me parece que era importante. Pero vamos a tomar otro tema que tal vez hayan escuchado, que se habla que es el día 7 de mayo, pero algunos lo han llevado a que sea todo el mes de mayo, que es el mes, es el día del autoerotismo, la masturbación o la autoestimulación, o como querramos llamarla. Y bueno, la verdad que cuando preparaba la columna pensé muchas cosas con respecto a este tema, porque lo podemos abordar desde distintos lugares. Pero lo primero sería que les cuente por qué el 7 de mayo fue considerado este día y esto tiene que ver con una pediatra de la gestión de Bill Clinton, que frente a la Organización Mundial de la Salud, Joyce Linn, dijo que la autoestimulación era tan importante que debería ser enseñada en las escuelas. Ella abogaba por los derechos reproductivos y los derechos sexuales de la población, sobre todo de los jóvenes y sobre todo de la población afroamericana, porque, bueno, si quieren podemos pasarle la imagen de ella. Y bueno, después de decir esto frente a las Naciones Unidas, fue invitada a retirarse de la gestión por esto y por otras opiniones que ella tenía con respecto, por ejemplo, al aborto y otros temas. Pero una cosa que es importante es que dijo invertimos muchos años en la ignorancia, sería ahora que invertamos en la educación. Así que, muy importante este dicho de esta mujer. Al año siguiente, una empresa que vendía juguetes sexuales consideró que era importante este dicho y empezó a tomar ese día como el día de la estimulación y un poco en honor también a ella. Y como les decía, la verdad que es un tema que puede ser abordado desde distintos lugares, pero también ha tenido mala prensa o ha sido mal vista o ha sido pensada desde un lugar muchas veces la sexualidad solo desde lo reproductivo. Entonces, esta pérdida de líquido seminal o digamos, era como vista como algo que no era adecuado. O también la sexualidad considerada como una virtud. Entonces, quien no tenía sexo era una persona virtuosa. Entonces, también era algo mal visto. También nosotros desde la medicina tenemos que hacer alguna mea culpa porque hubo personas que consideraban, sobre todo en la era previa a los antibióticos, que las personas que tenían un desecho excesivo de semen, que fue, por ejemplo, el señor Tissot, que escribió un libro sobre lo que provocaba esto. Entonces, decía que llevaba la ceguera, al desorden mental y a un montón de otras cosas, de patologías. La verdad que muy interesante su mirada sobre esto, pero mucho tenía que ver porque se sabía poco de las infecciones de transmisión sexual y entonces consideraba que podía ser por este tema. Pero si seguimos avanzando en este tema, podemos ver que también hubo una diferencia de géneros y en esta diferencia de géneros de la sexualidad femenina y masculina. Estaba pensando justamente en eso. Muy bien, exactamente. Podemos ver que dentro de todo la sexualidad masculina estaba como bien visto o estaba bien visto o estaba más naturalizado, no así en la sexualidad femenina. Y de hecho, en algún momento nos trataron con la histeria y hubo un médico que hasta generó un estimulador para tratar a la mujer con sus dificultades emocionales. Y en una época, los vibradores eran vendidos también como para el tratamiento, no solo, digamos, del autoerotismo, sino también como un tratamiento para el beneficio para la salud de la mujer. ¿Cuántos mitos han quedado vigentes? Al respecto de decir, bueno, esa mujer necesita tener sexo para calmarse, por ejemplo, es algo que sigue vigente y bueno, que tiene que ver también con estos paradigmas. Sí, con estos paradigmas. Y que bueno, como podemos ver, en una época se podían, estos son publicidades y que bueno, después quedó como un poco relegado a cierto ocultismo o cierto tabú, ¿no? Pero hoy en día, por suerte, esto también se está revirtiendo. Ahí pensaba en la adolescencia, pensaba, bueno, cómo es entre los varones que todo el tiempo, ¿no? Hablan de paja todo el tiempo, ese es un pajero. Y bueno, pasa con las mujeres que no es lo mismo, es algo que se habla muchísimo menos. Claro, también hay una cuestión anatómica, ¿no? Que hay cierta dificultad y cierta cuestión, digamos, quienes están socializados como varones, ven su genitalidad, la tienen como mucho más al alcance, mucho más hacia las manos. Y quienes no son socializadas como mujeres, no, o sea, la vulva es un órgano que está, hay que mirarlo, pero eso yo muchas veces les aconsejo, pongan un espejo, conozcan sus genitales, sepan el color que tienen, sepan las características que tienen, porque también eso es importante el día que aparece una mancha o que aparece un síntoma que a lo mejor no siento nada, puedo tener una verruga que no tenga ningún síntoma y puedo llegar a mirarlo a través de un espejo conociendo mi propio cuerpo y no solo con un espejo, sino también hacia ver de nuestras manos, ¿no? Pero tiene que ver también con esta represión cultural que nos han hecho vivir a las mujeres, ¿no? Que nos han... Exactamente. No te toques, no te mires, no te conozcas. Por eso, bueno, con esto que hablábamos del virtuosismo con la sexualidad, ¿no? O sea, cómo atraviesa tantas aristas de las personas. Sí. Y que además no somos la única especie. Muchas especies, hasta especies que no tienen manos, como las orcas o los pingüinos, también buscan la autoestimulación a través de frotarse con piedras o con otros elementos, ¿no? Que uno diría, ah, bueno, no son los simios que sí lo hacen, pero, digamos, también hay otras especies acuáticas que buscan su autosatisfacción. Bueno, los perros sin ir más lejos. O sea, era conocida el perro que te agarra de la pata, digamos, si eso no es masturbación, no te decís. Claro, también, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, lo cierto es que, por suerte, hemos ido evolucionando y leyendo y estudiando y hoy sabemos que el autorotismo, la autosatisfacción tiene muchos beneficios. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que es una práctica que es tan importante como cualquier otra práctica. Esto no significa que sea algo de menor jerarquía, que deba ser hecho, ay, bueno, porque si no tienes pareja, entonces tienes que buscar este tipo de prácticas, o que sea, por ahí, como una práctica de descarte. No, esta práctica tiene la misma importancia y la misma jerarquía que cualquier otra práctica que nosotros elijamos tener. no es obligatoria, por supuesto que si uno la desea, hoy se siente satisfecho con hacerlo, no tiene por qué, por qué, o por qué, como vos decís, las presiones de los compañeros, de los otros, no, pero sí es cierto que tiene beneficios. Dentro de esos beneficios, el primero es conocernos, conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, y no hablamos, como siempre decimos que la sexualidad tiene un gran órgano para vivir lo que es la piel y entonces hablamos también de lo que tenga que ver con la estimulación de nuestra piel, de cómo es el tacto de lo que a mí me gusta y todo lo que yo conozca para mí me va a servir en el encuentro con el otro también. Yo voy a saber si me gusta una caricia de una manera, si me gusta una forma de presión de otra manera, ¿no es cierto? El frío, el calor, todas las posibilidades que nos da nuestra piel con todos los receptores que tiene. Eso como primera instancia que nos sirve, pero después hay otros beneficios como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la estimulación muscular va a favorecer la vascularización, la vascularización es muy importante en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la erección, es sumamente necesario, de hecho, es la vascularización lo que mantiene la erección. Hemos pasado de este oscurantismo a hoy muchas veces indicarla, ¿sí? porque sabemos que mejora también todo lo que tiene que ver con la oxigenación de los tejidos, fortalece la musculatura del piso pélvico y el fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico disminuye las pérdidas de orina o las incontinencias. También ayuda a conciliar el sueño esto, todo lo que voy contando son trabajos científicos que se van haciendo también ayuda a tener mejor calidad de sueño y hace poco también se hizo un estudio que tiene que ver con los dolores menstruales y también disminuye el uso de analgésicos porque mejora la dismenorrea. La verdad es que hasta ahora es una práctica que no tiene situaciones que uno puede decir como contraindicaciones, que como decía recién se ha avanzado un montón pero que todavía sigue siendo tabú y que cuesta hablar y como decía Adrián entre las mujeres si bien de a poco y gracias a bueno a muchos caminos de muchas se ha podido pero todavía sigue siendo un tema que cuesta ¿no? Sí, que cuesta mucho hablarlo sobre todo a quienes somos un poquitito más edad la verdad que no es un tema que uno habla todo el tiempo ni logra hablarlo a veces con personas que sean muy del círculo íntimo ¿no? Puede ser a veces hasta vergonzoso. Sí, pensaba también en cómo hablar con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestros hijes ¿no? Esto de que bueno de que estas prácticas están desde muy temprana edad ¿no? Porque bueno porque producen placer porque generan sensaciones Claro, uno puede empezar a de acuerdo a distintas circunstancias saber que esto es algo que va a ser a nivel íntimo privado también dentro de los beneficios nos permite conocer nuestros tiempos nuestros tiempos frente en el encuentro cuánto tiempo yo tardo en lograr encontrarme más allá de que haya la diferencia de el estar con un otro tiene otros condimentos pero también es importante ¿no? Yo ahí había puesto como nuestro propio este plano nuestro propio nuestro propio mapa ¿no? Y lo que sí me gustaría es como dejar algunas sugerencias la primera es que hay que ser amables con nosotros mismos ser amables ser tratarnos bien tratarnos con con cariño con respeto ¿sí? Este tenernos paciencia porque a lo mejor si yo tengo muchos miedos tengo muchos tabúes he escuchado todo lo que decíamos recién ¿no? todo el tiempo escuchando un montón de cosas es muy probable que esta práctica me resulte como un poco este intimidante entonces yo tenga que tomarme mi tiempo conocer también en qué espacio digamos si necesito un lugar que esté como más cálido que esté más frío si necesito un aroma si necesito música ¿sí? Este todas esas cosas son necesarias para poder ir este explorando esta posibilidad que tenemos dentro de la sexualidad ¿no? Muy bien bueno y también súper interesante esto ¿no? de la autoexploración y después eso también como repercute en el encuentro con otra persona con otros cuerpos ¿no? desde el conocimiento y desde el respeto y desde el respeto de que también yo conozco mi cuerpo y yo sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta entonces bueno como en cualquier otra área de nuestra vida eso es importante ¿no? y bueno les dejé que ahora hace poquito puse un correo electrónico por si quieren consultar alguna cosa o si les interesa alguna temática que podamos trabajar les vuelvo a decir que tenemos nuestro consultorio todos los viernes a las 10 de la mañana en el hospital SATID por el cual solo hay que acercarse por ventanilla para sacar el turno y este correo que también es para o consultas o preguntas que quieran hacer o si quieren algún tema en especial que tratemos en el programa sexologienquieta arroba gmail.com bueno muchísimas gracias y nos reencontramos dentro de 15 días dentro de 15 días nos volvemos a ver entonces muchas gracias a ustedes muchas gracias nos vamos a un corte Adrián exactamente vamos a un corte y ya volvemos con más encuentro informativo clavado